Efectivamente, como se hizo en la denuncia de Cayendo y Corriendo, hubo una agresión contra una trabajadora de INER, que ella trabaja directamente conmigo, ella es la secretaria de la presidencia y mi asistente personal. No, esa actividad, pero parte de la diputada jamás se anunció, jamás se informó. Y de verdad, o sea, ahí lo que se intentó fue tratar de abogar porque su actividad fuera lo más pacíficamente posible y tratar de resguardar la seguridad de esa gente. Sin embargo, y lo que se advirtió es que hay sitios en el mercado donde no debería pasar porque significaría una abierta provocación. Sin embargo, insistió y ocurrió, bueno, provocó la ira de algunos militantes del proceso y respondieron con consignas, respondieron algunos arrojando algunas frutas, etc. Pero lo peor de todo, y es cierto lo que se dice, o sea, es una rara manera también de arrancar una campaña o la consigna de neutralizar al pueblo. O sea, es una antesala de lo que nos pudiera ocurrir si alguno de estos personajes llegara a la presidencia de este país. Pero, disculpe, ya lo que usted ha dicho es que no se solicitó permiso ni se notificó de cuál era la actividad. Ahora, ahora, la denuncia que conoció Miguel Ángel decía que la propia diputada había ordenado que se neutralizara a las funcionarias o a las personas que estaban allí. Eso, ¿cómo lo conoce usted? ¿De qué fuente? ¿Cómo lo conoce usted? ¿Quién se lo dijo? No, la misma Bianca conversó conmigo. Ella, cuando la vi, tenía el rostro golpeado, un pómulo bastante hinchado. Y junto a los testigos, junto a la comunidad, usuarios del mercado y trabajadores de Imerca, nos notificaron, bueno, que sí, hubo una orden para neutralizar a la gente que estaba allí, rechazándola. Y lo que se produjo fue una trifulca. Y en esa trifulca, estos personajes, estos guardaespaldas, golpearon a Bianca, la trabajadora Imerca, a Bianca Martínez. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, bueno, ahí estamos ante el inicio de una campaña que está asignada por la violencia, por la provocación. Y creo que es la antesala a una campaña de ese tipo. Afortunadamente, no caímos en provocación, el daño no fue mayor. O sea, yo quiero decir que en el mercado mayor de coches, a diario transitan usuarios y vendedores que sobrepasan las 10.000 personas. O sea, cualquier provocación en un escenario como ese, ocasionaría una trifulca muy grande. Yo creo que la intención fue malsana. Fue una intención, una clara intencionalidad de provocación y de generar allí un ambiente de caos, un ambiente de desorden, de violencia, pero no lo logró. Eso es lo importante decir, que no lo logró. Franco, ¿cuáles acciones tomaron ustedes como institución y, en este caso, la ciudadana agredida el día de hoy? Bueno, ella decidió poner la denuncia como tiene que ser. Nosotros estamos apoyando, asesorando todo el tema legal. Ella tiene todo el apoyo, no solo de la directiva, en este caso de INERCA, sino de toda la alcaldía de Caracas. O sea, toda la alcaldía de Caracas, el alcalde está al tanto de esta situación y estamos brindando todo el apoyo a nuestra trabajadora y también toda la solidaridad de parte de sus compañeros de trabajo. Fíjese, hay un elemento allí que es importante señalar. El presidente Chávez, en la parroquia Coche, tiene más de 80% de popularidad. Más de 80% de popularidad. Es bueno que lo sepa toda la zona metropolitana y el país. Ir a iniciar una campaña en el sitio de mayor concentración de personas, en una parroquia, donde el presidente es tan popular, eso es, está clarísimo que es una provocación. Está claro que es una provocación. Muchas gracias, muchas gracias a Franco Manrique, presidente de INERCA, por esta información. La ciudadana fue a la fiscalía y allí fue atendida debidamente, según nos han reportado por aquí. Y, mira, cualquier ciudadano, cualquier...